Sí, muy contentos porque, bueno, nos inscribimos al Fondo Desarrollar 4. Yo cada vez que llego a una iniciativa no pierdo nunca la oportunidad de inscribirme en todo. Ayer me decía alguien, deja algo todo para los teatros independientes. Y bueno, yo digo, lástima el que no se presenta, son convocatorias libres. Y nosotros ya recibimos el Fondo Desarrollar 3, con lo cual compré las sillas del teatro. Y bueno, me presenté por los aires acondicionados. Se nos entregó un monto de 250.000 pesos que se irá a adjudicar en algún momento. No llegamos a comprar una aire industrial, precisamos de comprar 4 unidades más chicas que irán enfrentadas en la sala. Una sala que recibió el apoyo a la infraestructura y ya está toda revocada interiormente. Y falta una sola pared para terminarla afuera. Durante un mes van a ver las paredes peladas, secando el revoque, pero todo muy acomodado, muy limpio, como siempre estamos acostumbrados. Qué cierre de año, ¿no? Qué hermoso. El teatro ha sido un cierre maravilloso, debutando en Carlos Paz el lunes 3. Con una programación de verano para Villa muy fuerte, muy interesante. Y bueno, que por ahí se me va de las manos ya, ¿viste? Tengo todo anotado, pues son tantas cosas. Pero bueno, siempre digo que está en gestionar. Yo aprendí hace un tiempo, alguien me dijo, hay que ser gestores de un espacio de Córdoba, de Casagrote. Es un referente, creo, en la gestión en Córdoba. Me dice, Javier, gestiona, porque todo lo que vaya y mientras sea transparente. Yo creo que también tiene mucho que ver, Leo, que cada una de las rendiciones están impecables. Todas contra factura. Tengo todas las copias desde el primer apoyo de infraestructura, desde los primeros fondos de la nación. Gracias a Dios tengo a los 60 días todo rendido. Y está todo a la vista. Que todo lo que llega es invertido. Bueno, Javier, hablemos de la parte teatral, la parte de espectáculo. Bueno, como adelantabas recién, ya el próximo lunes 3 va a estar debutando con Llega la Flu Flu. Desembarca en Villa Carlos Paz. Tuviste la posibilidad de realizar una función para la prensa. ¿Cómo te fue? Bien, gracias a Dios. Nos faltaron 20 lugares para llenar en un sábado que no había tanto turismo. Y la gente nos acompaña. Y la locura más grande es que los chicos debutaron en Teatro Humboldt Sorbella y llegaron a la gloria. Yo cuando llegué, llegué a los bares, a Carlos Paz. Fui haciendo un caminito. Hasta hoy se puede estar en un teatro. Si tengo que volver mañana a un bar a Carlos Paz, vuelvo. Yo trabajo así. Y sí, la prensa, muy buena crítica. Colegas que fueron a verla, les gustó mucho. Y los chicos, los chicos y los grandes, iban impactados con la Flu Flu, con las bailarinas, con los personajes. Con esta magia no es fácil llevar un infantil. Yo después que lo hice, digo, estoy loco de estar en Carlos Paz con un infantil. Pero bueno, por algo se nos guió para que estemos ahí con un infantil. Y bueno, la gente está respondiendo. Y esperando que el lunes 3 de enero, cada lunes sea una fiesta, ¿no? Yo siempre digo, no, no me interesa si lleno la sala. Si no, que el resultado, sí, económicamente nos tiene que ir bien. Pero si no, el resultado. Que a lo mejor haya 40 y los 40 se vayan felices. Entiendan el producto. Y la devuelta sea esa, ¿no? Nos sacamos muchísimas fotos con los chicos después. Y lo bueno es que como escritor no solamente iban el personaje de la Flu Flu. Iban a todos. La princesa, la brujo. Y en un momento dije yo, ah, bueno, yo me voy a cambiar. Conmigo se empezaron a sacar. Pero bueno, nos divertimos que eso es lo bueno. Y mucho sacrificio atrás de todo esto. Bueno, pero también la otra novedad, la otra noticia, que bueno, que también nos enteramos hace unos días. Que Casimira también desembarca en Villa Carlos Paz. Pensé que no íbamos a estar. Pensé que no íbamos a estar con Joe. Fueron dos noticias juntas. Primero de estar en el Festival de Folclor en el agua por primera vez. En tantos años estuve una sola vez como locutor. Y digo, un actor. Y bueno, la misma municipalidad me hizo la propuesta. Y dije, sí, tengo muchas ganas de estar. Vamos a armar unos personajes muy lindos. Y bueno, Web Producciones es quien produce a Pachano. En supuestamente su última obra. Y uno de mis bailarines que trabajó conmigo, Manuel Calanducci. Recomendó mi trabajo en algún momento. Y bueno, me llamaron. Cuando me llamaron yo pensé que me llamaron por una sala más chica. Que me llamaron para el Acuario. Estamos hablando de un teatro de 500 localidades. Emblemático ahí en Carlos Paz. Voy a estar el 18 con el infantil. Me llevo a los chicos. También van a tener gusto estar en el Acuario. Y el 24. El lunes 24 a los 23. A un varieté con un grupo de bailarines impresionantes de Córdoba. Que ya están preparándose. Todos mis personajes. Y con el desafío de hacer el Acuario. Con artistas invitados. Y me llevo mucho talento, Leo. De acá de Villa me llevo a academias de baile. De la zona que van a ir los lunes. Otros van a participar el martes. Me llevo gente de Luque. Gente de Juntura. Cada lunes y cada acuario. Me llevo a distintos artistas, bailarines, cantantes, actores. A que también tengan esa posibilidad. Porque a ver. Más allá de que me corten entradas. La intención es que. Si yo tuve esa posibilidad. Que tanta gente a veces quiere. ¿Por qué no brindarla? ¿Me entiendes? Muchas veces yo quise y no se vio. Entonces si yo le puedo brindar esta posibilidad a la gente. Hablando con las distintas producciones con las que estoy trabajando. ¿Por qué no? Vas a decir que viene un verano a full. Sin olvidarnos la temporada aquí en Villa Rosario. Aquí en Villa Rosario también. La Flu Flu va a trabajar acá. Porque hay funciones. Como si están viniendo muchos boiescados de la ciudad. A través de Fernadera. Y bueno. Tomaron esta opción del teatro. Así que. También tenemos varias funciones con eso. De la Flu Flu. El show del teatro. El cómico musical de la voz. Rebuta el 16. Siempre juntos. También voy a estar acá con los chicos. Hay tres espectáculos dando vuelta. Y bueno. Traemos la llegada. Es la primera vez que nos animamos en un verano. También Sequeira es productor en Carlos Paz. Conocido mío de algún tiempo. Me dice Javier. Tengo ganas de invertir en dos obras en tu sala. Le digo. Pero mira que Villa Rosario no es Carlos Paz. Le digo. Acá hay un movimiento teatral. Pero viste. Cuando suena en Transcar es complicado. En el mes de enero. El 19. Va a llegar Ed Augustamante. Rodolfo Rani. Con su obra. Y en febrero. El segundo martes. Llega Ronaldo André. Claribel Medina. Y Jamila Apor. La hija de Osvaldo. No recuerdo bien los títulos. Vienen ellos en febrero. A hacer las obras acá al teatrino. Así que bueno. Vamos a confiar en que nos va bien. Y que puedan vender un buen número de entradas. Y que también puedan disfrutar obras que están en Carlos Paz. Acá. Que la gente las pueda ver. Bueno. Que volvemos a decirlo. Ya lo habíamos dicho en una nota. Cuando empezaste a crear el teatrino Ismael Rossi. Era con esta finalidad. De que elencos desembarcaran también. Que sea una plaza teatral. Y se está logrando. De a poco. De a poco. Para que la gente lo pueda disfrutar. Y no solamente sea yo y algunos más. Tratar de que el lugar también se convierta en una plaza teatral. De que todo el año. No solamente frescamos teatro nosotros. Sino que puedan venir propuestas distintas. Que la gente se acostumbra a ir a ver.